El emperador de los romanos fue conducido, hecho prisionero, al campamento enemigo y su ejército se dispersó. Los que escaparon fueron solo una fracción diminuta de todo el grupo. De la mayoría, algunos cayeron cautivos, el resto masacrados. En Manzikert, el sultán Selyucida de Bagdad, Al-Parslan, derrotó al emperador bizantino romano IV Diógenes. Abrió el camino a la dominación turca de Anatolia y desencadenó la llamada Bizantina de Socorro, que daría paso a la primera cruzada, en el 1095. Los turcos eran un pueblo pagano de la estepa, que atacaron al islam en su frontera septentrional. Muchos de ellos, brillantes arqueros a caballo, pasaron a servir al califa de Bagdad y a otros potentados musulmanes. El contacto prolongado convirtió a los turcos al islam. Bajo el mandato de la familia Selyucida, se trasladaron al mundo árabe y arrebataron el poder al califa de Bagdad, en el 1055. El miembro destacado de la familia Selyucida gobernaba como Shah. Muchas tribus mostraron su desacuerdo con la dominación Selyucida y atacaron Bizantio, donde su celo de musulmanes recién convertidos revistió con un manto religioso su habitual costumbre de atacar por sorpresa. En el 1057 saquearon Maltaía, en el 1059 Sivas y a principios de 1060 arrasaron Anatolia Oriental. Estos hechos se produjeron en un momento difícil para el imperio bizantino. Su dominio en el sur de Italia estaba amenazado por los mercenarios normandos rebeldes, mientras que los Pazinax de la estepa atacaron los Balcanes. La dinastía Macedonia se había extinguido poco después de la muerte de Basilio II, y no surgió ningún emperador dominante capaz de imponer su dinastía. Como resultado, se produjo una gran rivalidad entre las grandes familias nobles. En el periodo comprendido entre el 1028 y el 1057 se produjeron al menos 30 rebeliones, y las fronteras quedaron desguarnecidas de tropas que se encargaron de sofocarlas. En Anatolia Oriental, el débil gobierno central dio pie a los conflictos, ya que los numerosos cristianos armenios y sirios temían que Constantinopla intentase imponerles la unidad religiosa. El ejército imperial era una fuerza mercenaria y extremadamente cara, de manera que el gasto militar se recortó o se aumentó a antojo de los emperadores. Constantino X Ducas era el cabeza de una gran familia noble. En su lecho de muerte, traspasó sus poderes a su esposa, para que gobernasen su nombre y el de su hijo. Sin embargo, el gobierno de una mujer en tiempos tan difíciles no resultaba aceptable, y se casó con su general de éxito, Romano IV Diógenes. La familia Ducas le consideró un mero guardián de su sucesión, aunque empezó a temer por su posición cuando el general tuvo dos hijos propios. El prestigio de Romano dependía de su éxito en su relación con los turcos. Se les sugirió que redujese a desierto las provincias orientales por las que pasase, pero se negó. Romano prefirió obligar al Shah a reprimir a los invasores atacando Siria con grandes expediciones militares, como las que tuvieron lugar en el 1068 y 1069. Al-Parslan estaba ocupado atacando Egipto, donde un califato desidente había formado un centro de poder rival, y no tenía ningún deseo de entrar en guerra con Bizancio. Sin embargo, cuando Romano organizó una gran expedición en el 1071, no pudo ignorar la amenaza. En aquella ocasión, se reunió un enorme ejército bizantino, una fuerza mixta de levas nativas y mercenarios compuesta por entre 40.000 y 60.000 hombres. Entre las unidades nativas, la Guardia Varega del Emperador y algunos otros hombres destacaban por su calidad, pero los armenios y los sirios eran soldados sin convicción. Entre los mercenarios, se encontraba caballería pesada franca, germánica y normanda, así como caballería ligera turca. Durante la marcha, los germanos atacaron al emperador en reclamo de sus salarios. Además, se produjeron enfrentamientos frecuentes con los armenios locales. El ejército turco se componía casi en su totalidad por caballería, especialmente arqueros a caballo, mandados por el sultán silyúcida de Bagdad, al-Parslan. El número de bajas fue desconocido. Por otro lado, el ejército bizantino estaba compuesto por entre 40.000 y 60.000 hombres. Nativos, caballería pesada franca, alemana y normanda, y caballería ligera turca. Eran mandados por el emperador bizantino romano IV Diógenes, y el número de bajas fue desconocido. Antes de que Romano atacase Manzikert, donde la resistencia era débil, envió a sus mejores tropas a Chilhat, al mando del general José Tarcaniontes. Este dividió a su ejército porque creía que al-Parslan se batía en retirada. En realidad, el sultán reunió a una pequeña pero eficaz fuerza de caballería turca, y sorprendió a las tropas de Romano. Cuya preocupación aumentó ante la deserción de numerosos integrantes de sus propias tropas turcas. Sin embargo, al-Parslan estaba al tanto de su debilidad, y se ofreció para negociar. Romano, en cambio, necesitaba una victoria para apuntalar su prestigio, y sabía que los turcos eran pocos. Así pues, desplegó a su ejército con Nicéforo Brienio a la izquierda, el mismo en el centro, y un líder llamado Alliates en la derecha. Andrónico Ducas comandaba la reserva. El ejército avanzó con la caballería al frente, y los turcos, ampliamente superados en número, se retiraron. A medida que se acercaba la tarde, Romano dio la orden de regresar al campamento, y su división le obedeció. Los más alejados de Romano no sabían que se esperaba de ellos, y creyeron la historia difundida por Andrónico en su huida, según la cual, el emperador había sido derrotado. Estas confusiones aumentaron las tensiones dentro del ejército, y comenzó una huida general encabezada, según se ha difundido por los armenios. Los turcos, sorprendidos, exterminaron a las tropas Kiwian, mientras Romano y su división lucharon con todas sus fuerzas, aunque al final tuvieron que rendirse. La fuerza principal del ejército bizantino, Enchilhad, incluyendo a los francos, los normandos y los germanos, huyó al escuchar que Alparslan estaba cerca. La derrota bizantina ilustra las dificultades de controlar un ejército numeroso, en este caso empeorado por su naturaleza diversa y por las fuerzas de la tradición. Aunque Manziger supuso un gran fracaso, no tenía por qué implicar consecuencias graves. Alparslan liberó a Romano a cambio de recibir tributo y desmantelar las fortalezas bizantinas. Sin embargo, los enemigos del emperador le dejaron ciego, renunciaron al tratado y reconocieron a Miguel VII Ducas como emperador. No fue un gobernante con mano firme, ni mucho menos. El imperio se dividió entre familias enemistadas que frecuentemente recurrían a los turcos. Anatolia se entregó a varios señores de la guerra turcos. Los sellúcidas disidentes gobernaron los principados más grandes. Alexis con Nemo logró mantener unido el imperio mediante una alianza con las otras grandes familias. El imperio siguió siendo rico, pero Alexis carecía de tropas y por ello vio frustrados sus intentos de reconquistar Anatolia. Cuando el gran sultano seyucida de Bagdad empezó a desintegrarse después del 1092, Alexis pidió al papa Urbano II que le ayudase a reclutar mercenarios ejerciendo su influencia a los occidentales con historias terribles sobre los sufrimientos de los cristianos bajo el yugo islámico. Esta petición inspiró a Urbano II a convocar la primera cruzada, que tendría consecuencias importantes para el imperio bizantino.